por aire de la llegada del excelentísimo señor presidente constitucional de la república Luis Abinader que justo acaba de producirse en este instante ahí lo vemos saludar con su traje negro como manda el protocolo debe vestir en el día de hoy con camisa blanca con su banda presidencial como se le exige en el día de hoy al ciudadano presidente Luis Abinader que va a cumplir con la obligatoriedad de este mandato constitucional de rendir hoy cuentas al país ahí estamos viendo parte ya de los actos oficiales los medios de comunicación al mismo tiempo están tomando fotos oficiales y vemos al centro al señor presidente de la república Luis Abinader a su derecha la señora vicepresidenta de la república también presidenta del gabinete de salud Raquel Peña y su esposa esposa del señor presidente de la república la señora primera dama Raquel Arbaje estamos viendo ahí parte de el pelotón mixto que hoy conforman la los cuerpos castrense y la policía para rendir tributo a la solemnidad que representa la jefatura de el estado presidida por Luis Abinader Corona es un una brigada mixta que está conformada por el ejército de la república dominicana la armada dominicana fuerza aérea dominicana y la policía nacional comandada por el general camacho hubiera y estamos escuchando ahí la salva de los 21 cañonazo que simboliza ya y rinde tributo a la llegada del señor presidente de la república y al resto de las autoridades ahí vemos un helicóptero que ondea la bandera nacional con nuestros colores patrios en el 178 aniversario de la independencia nacional un día histórico para la república dominicana un día que eleva la dominicanidad hacia la cúspide porque nos remonta a ese 27 de febrero de 1844 cuando nuestros patricios nos legaron con su vida la libertad la democracia y la soberanía aún generó convirtió en el échan de la 6 7